Suena el reloj y me levanto de la cama Escucho rap y lo hago toda la semana Al lado de mi gente lucho por mi familia Y me entran en las calles de mi villa La eterna primavera, que maravilla El canas en la casa, en la calle La expectativa, ya son como 5 años esperando la salida Y en mi barrio se roba por la comida Todo no es malo, hay gente trabajadora Que le madruga a personas rebuscadoras Los que estudian pa' ser mejores que otros Y los que venden clipa aprovechan el negocio Yo decidí ser profeta de la tinta Y llenar con canciones de rap, discografías Ser solista, porque mi hermano no estaba Con la disposición de la subida y la bajada Y en la vida, todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas olapadas, religiosas y viciosas Mujeres y negocios, amistades peligrosas Y en la vida, todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas olapadas, religiosas y viciosas Mujeres y negocios, amistades peligrosas La vida no es color de rosa Vida bandida, es el detalle Y te buscan la caída Están los que te apoyan, también los que te critican Pero son muchos los que disfrutan mi alegría El sabiduría, lo que mi letra plasma Y hay que estar atento cuando la calle te habla La enseñanza, que la experiencia te deja A mi pana la teoría, no te la enseña Hay relaciones que se acaban antes de tiempo Y otras son por conveniencia y dinero Muchos rezan, también pecan y empatan Se echan las bendiciones, oraciones y alabanzas Muchos quieren lo mío esperando tu caída Hasta la muerte con una vida agradecida Con la calidad acogida del rap sabiduría La vida es una sola embajada y en su vida Y en la vida, todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas olapadas, religiosas y viciosas Mujeres y negocios, amistades peligrosas Y en la vida, todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas olapadas, religiosas y viciosas Mujeres y negocios, amistades peligrosas Es que la vida aquí no es color de rosa No es color de rosa No es color de rosa Hasta la muerte Y en la vida todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas o la pata, religiosas y viciosas Mujeres sin negocio, amistad es peligrosa Y en la vida todo no es color de rosa Hay situaciones que son hasta bizajosas Almas o la pata, religiosas y viciosas Mujeres sin negocio, amistad es peligrosa Mujeres sin negocio, amistad es peligrosa